... Bien señores, buenas tardes, qué gusto, qué alegría saludarles este lunes 6 de junio del año 2022. Es un lunes que ha estado marcado por un acontecimiento en República Dominicana con la muerte a tiro de un ministro del gobierno, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Algunos detalles y particularidades, vamos a conversar sobre esto, pero me toca más que todo hacer reverencia a la compañía que tengo, porque es una compañía que es usual ya cada lunes, en el lunes agropecuario, que pronto será Universo Agropecuario, pero que tiene en sí una magia de comunicación, de tallistas, de coordinador, recuérdense que siempre le he dicho que es locutor, ahora he descubierto que es melómano, le gusta la música, es gallero, le gusta ser expresivo, pero yo siempre he dejado atrás una de sus mejores profesiones, es fotógrafo, hace la mejor sesión de frutas que hay en el país, conozca lo que come, tiene una especialidad en frutales, es diestro en el manejo de la información, y sobre todo es locuaz cuando se trata de discusiones de índole social, político, religioso, y sobre todo de su lar nativo, es un hijo meritorio de San José de Ocoa. ¿Por qué es meritorio? Son meritorios aquellos hijos que salen de sus pueblos, llegan a la ciudad capital, se destacan, llegan a los medios, se destacan, no le hacen mal a nadie, y hacen muchos servicios. Entonces, en Ocoa, de cuyo lar nativo él siempre anda hablando, es un hijo meritorio de allá. Mis amigos, ese es Eduardo Quesada Valdés. Concho, buenas tardes, joven. ¿Qué le parece? Bueno, ¿qué le parece el 13? ¿Hable mentira? No, habla mentira, ¿y por qué? ¿Y por qué las tomo como, verdad? Como que viene de un hombre, no melómano, sino muy inteligente. Eso es lo que dice por ahí. ¿O usted cree que no es inteligente? Ojalá yo no te hubiera sentado aquí. Oye, ¿por usted estar sentado ahí por lo inteligente que es? No, por el trabajo. Ajá. Buscando el pan de cada día. Ah, buscando el pan de cada día. ¿Y es todo el mundo que sabe buscar el pan de cada día? No. Eso sí. Ah, mire, nada, hoy tenemos un programa muy diversificado, pero sobre todo vamos a darle las gracias a Jorito Sepúlveda, Jorito Sepúlveda, que siempre nos engalana el set con esos arreglos florales, ¿eh? Florales naturales, ¿eh? Eso le diga que la rosa cayó en el agua y no se deshojó. Es que las flores plásticas vienen muy buenas ahora. No, estas son naturales, mira, con delicadeza, hay papá, flor del sol, ¿eh? Jardín Constanza, compadre, voy a llamar a todas sus sucursales de Jardín Constanza y en cualquier ocasión ahí le mandas un arreglo floral que es, para la belleza visual, la solución. Bueno, pues como le iba diciendo, tenemos hoy un programa muy diversificado, vamos a hablar de lo que es la exposición de Humango 2022 en Baní, también vamos a traer un experto en lo que es la perfumería, lo que es los olores, las fragancias, todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal, ¿eh? de nuestra naturaleza. Eso lo vamos a tener hoy acá en este subprograma. El lunes agropecuario del Poder de la Tarta. Muchachos que están atentos a la información, ¿eh? Como tiene que ser. Mira. ¿Qué tenemos de acontecer en estos momentos? Sí, en el día de hoy próximo, antes del mediodía, justo corrían las 11 de la mañana en ese intérvalo, se produjo un acontecimiento que vi en nuestro grupo de medios, Telerradio América, está pasando este cintillo que vale por todos nosotros, donde nos unimos, como ven ustedes en pantalla, al dolor que embarga a la familia Jorge Mera por la muerte de Orlando, el hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco, que aconteció en su trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente, Miguel Cruz, de apodo El Curita, que era obviamente conocido de Orlando, en unas situaciones que posteriormente serán las investigaciones que la darán a conocer. Nosotros tenemos algunas fuentes informativas de las causas del hecho, pero en honor y respeto a los méritos que eso corresponde, no somos nosotros voceros de los acontecimientos. Eso ocurrió un poco antes del mediodía. Tengo la completa información de cómo ocurrieron los hechos posteriores. Hubo un poco de desinformación. Y por algunas fuentes que nos llegó, la cual reservamos como medio y como esto, llegamos al lugar donde se había entregado, entre comillas, el autor del hecho, que fue nada más y nada menos que en la Iglesia Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. En la forma y en las condiciones que ocurrió esa entrega, se las voy a detallar al pelo. En primer lugar, porque fuimos el primer comunicador que llegó a ese lugar. Y llegamos por instinto. Yo había recibido la información en mi casa. Corrían la 1 y 5 de la tarde, 1 y 10. Ni siquiera había comido. Y salimos, cuando me dieron la información, raudo y veloz, llamé al compañero Dani Alcántara. Y tenía que confirmar la fuente porque llamé a un lugar y no me dijeron. Entonces, en ese momento los medios estaban diciendo que el matador estaba trincherado en el Ministerio de Medio Ambiente y que estaba rodeado y había mucho hermetismo. ¿Por qué? Porque el que cometió el homicidio, no había mucha información y estaban ahí las puertas cerradas, etcétera, etcétera. Entonces, yo les voy a poner al lugar donde fuimos. Cuando me dieron esa información, no tenía con quién verificarla. Tampoco soy dado a ponerme a escribir por tuit, noticias en desarrollo, ni esto. Y cogí para allá, indagar, era bastante distante de mi casa. Y le dije a don Nelson, ven, vamos a llegar allí. Don Nelson tampoco le dio tiempo a comer y cogimos para allá. Y les presento un video de un minuto para que ustedes vean, sin tener todavía conocimiento, qué aconteció y de allá vinimos para acá. Vamos a ver el video de lo que presentamos esto para luego darle los detalles de cómo ocurrieron los hechos posterior a la muerte. Porque después, una hora después de nosotros estar ahí, comenzaron a llegar los reporteros. Porque uno que otro, ¿cómo se llama?, de los vecinos, estaban alarmados de lo que estaba aconteciendo y sacaron algunos twitters. Entonces, de ahí comenzaron, a la hora de nosotros estar ahí, a llegar los medios. Vamos a ver este video que retrata el lugar donde estábamos. Vamos a ver. Hoy, 36 de la tarde, nos encontramos en este escenario, donde en breve deben acontecer una serie de acontecimientos que está muy pendiente el país. Y en ese caso, nosotros estamos aquí para poder reportar en base a una coincidencia del olfato y el sentido periodístico. Nos hizo ver que algo está ocurriendo aquí y entendemos lo que está pasando. En breve, se lo reportaremos, son las 2 y 36 de la tarde. Apenas hay gente pasando por aquí, los vecinos están un poco sorprendidos de lo que está ocurriendo. He conversado con un oficial de las Fuerzas Armadas y me han dicho que no tienen conocimiento. Nosotros sí entendemos lo que está ocurriendo y más adelante se lo vamos a dar a conocer una vez se comprueben los hechos. Estoy en la escuela de comunicadores que no damos ninguna información sin tener la veracidad. Pero sí el sentido común nos dice lo que está ocurriendo ahí adentro. Regresamos en breve. Eso fue a las 2 y 36, Eduardo. Ya. Entonces, a partir de ahí comenzó uno como un sabueso. Los guardias, ese es lo que tengo en el fondo, es la Iglesia de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Eso está en el mirador ahí, al lado de lo que es el Ministerio de Medio Ambiente. Claro. La persona, los guardias que estaban ahí afuera, ninguno hablaba. Ninguno decía nada, pero absolutamente nada. Entonces, eso trajo como consecuencia que evidentemente había una situación medio de pánico ahí. Y ya hay imágenes y videos que muestran cómo salió la persona de ahí y cómo se presentó todo ahí. Pero espérate, ¿cómo salió de dónde? Porque él perpetúa el homicidio en una oficina de medio ambiente. ¿Cómo sale de ahí? ¿Va a explicarlo ahora? Sí. Ok. En medio de la confusión que se alma cuando hay los tiros, todo el mundo se aconcojó y se formó un reperpero. Él cogió y le dio al ascensor. ¿Tú viste cómo lo hacen en las películas? Él cogió y le dio al ascensor y bajó al sótano. Porque eso que está ocurriendo es en la parte de arriba. A la entrada. A la entrada. Entonces, en el sótano él salió y se movió en un vehículo y fue a dar hasta la iglesia. Cuando llega a la iglesia, él va a la oficina parroquial de la iglesia, de la iglesia Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Cuando está en la iglesia, le dice que quiere ver al sacerdote. Por fortuna, el sacerdote estaba ahí. Que es el padre José Arismendi Elena. Un padre que conozco muy bien. Era el padre de la casita de la Divina Misericordia. Cuando él se presenta, le dice, padre, maté a una persona y vengo a entregarme. Yo que conozco al padre José Arismendi, ni siquiera soy Moctur. El padre le dice, ¿cómo así? Sí, padre, maté a una persona. Pero no le dijo a quién. El padre no tenía ninguna información. Entonces, él le dijo, yo quiero que usted llame a la prensa. Entonces, él le dijo, como la prensa, pero esto no es de prensa. Esto no es para llamar a la prensa, esto es para llamar a las autoridades. Entonces, él le dijo, no, lo que pasa es que tengo miedo de que me puedan matar. Le dijo él, le dice, no, aquí no te van a matar. Pero yo quien tengo que llamar es a las autoridades. Entonces, el padre José Arismendi se valió de una feligresa que tiene relación con la policía. Llamó a la policía y vino todo el mundo a la iglesia. Pero eso estaba corriendo y eso no lo sabía nadie en ese momento en que yo llego. Cuando llego, me doy cuenta, porque yo no sabía. Yo tuve una información así sin querer. Pero yo me doy cuenta cuando llego y yo veo en la iglesia, un poco antes de las dos de la tarde, yo veo, o ya las doy un minuto que yo llegué, cinco carros de SWAT, un camión. Yo los vi cuando llegaron. En la televisión se vio cuando llegaron. Y esos SWAT, llegaron ahí y se pusieron, y nadie sabía nada, ni los vecinos. Un vecino me ve, que queda frente a la puerta y me dice, usted por aquí, ¿algo hay ahí? Dice, no, no, yo no sé. Entonces comencé a indagar con los policías que estaban fuera, ninguno hablaba. Hasta que apareció Federico, un vecino. Y Federico, el vecino, dijo, me contó lo que había acosado, y Federico fue el que me confirmó que ciertamente, sí, pero eso no es en la iglesia, ¿no? Pero para... Me confirmó. Pero para sintonizar distancias y lugar, ¿dónde que está la iglesia en realidad? La iglesia está en la urbanización Renacimiento. Es la que está en la calle Caunabo. ¿Por qué lo pregunto? Porque acuérdate que al lado, de ahí del ministerio, hay un residencial religioso. Entonces, él baja al sótano y toma un vehículo y sale. Sí. Entonces se refugió por la Caunabo. Sí. Ya salió, oye eso. Caunabo con Enriquillo, que sale justo a la 27, cerca de las Fuerzas Armadas. Correcto. Pero lo dramático fue que él se presentó solo. Entonces estaban diciendo que se lo había ido a buscar un cura, que él se le entregó. No, él se presentó a la iglesia. Él es conocido en la iglesia. Hay otras historias que eso será después, porque nos vamos a hacer un relato más completo. Y al final, bueno, llegó todo el mundo ahí. Había un hermetismo y no dejaban pasar a nadie. En una, yo comienzo a indagar, después de una hora ahí en medio de cesor y calor, una gente me dice, ven acá, ¿qué es lo que pasa? Y un samaritano de esos que estaban ahí me dijo, no, están esperando al abogado. Digo, pero él está ahí. Entonces, eso me lo había confirmado Federico, que es un vecino que estaba en el balcón, cuando vio cuando él llegó. Pero mira la importancia. Y oye por qué él lo sacó, porque esto es de película. Federico dice que él vio, el amigo de él, el vecino que hace un balcón con balcón, yo lo entrevisté a Federico, lo entrevisté dos veces, para los canales que trabajo en la mañana, Super 7 y eso. Y ellos lo determinaron que era el matador cuando vieron las imágenes que salieron, esas que se están plantando. Claro. Las imágenes, eso evidentemente... Pero mira la importancia que tiene esa información que das. Oye, porque a esa hora que tú estás diciendo, yo estaba mirando la tele, y antes de que el show de mediodía terminara y comenzara el noticiario, estaban todos los canales, el 5, el 37 también, transmitiendo, decían que ya lo habían atrapado. No lo habían atrapado nada. Jamás. Pero yo lo vi, yo lo vi. Exacto. Ya tienen al individuo, lo tienen ya. Y el jefe de la policía estaba ahí en ese momento, adentro del ministerio. Dice que ya, ya lo agarraron en un movimiento. Y dice que los SUA lo tienen secado. Ese movimiento coincide con los SUA cuando salieron raudos del ministerio de la Payaqueida. Claro. Que eran casi las 2.35 por ahí. Bueno. Y la... Pero luego de eso, se presentó el defensor del pueblo, en eso, porque Dani, yo llamé al compañero Dani Alcántara, y Dani me entrevistaba a mí porque no teníamos cámara. Y yo entrevistaba a Dani. ¿Qué pasa? Cuando estoy entrevistando a Dani, ya yo tenía filtrada la información de que estaban esperando un abogado. Entonces me muevo, me muevo y pregunto, ¿y quiénes están ahí adentro? No, no sabemos. Caballero, esto no es para nada malo. Pero, mire, yo no estoy grabando. Al final, me dicen, hay un fiscal del distrito. Y yo doy la información, hay un fiscal. Pero no era un fiscal. Era Jenny Berenice. ¿Cómo determino que estaba Jenny Berenice? Ah, por su vehículo. Dijeron en la noticia también que él solicitó a Jenny Berenice. No, falso. Dijeron eso. Falso. La gente sabe que está Jenny Berenice ahí cuando nosotros damos la información, porque yo tampoco soy un reportero de que para dar palo, yo compartí la información. Claro, claro, claro. Entonces, me doy cuenta, nadie ni sabía que estaba Jenny ahí. Entonces, tengo que narrar el episodio del defensor del pueblo. Estributando yo a Dani, veo al defensor, espérate Dani, que está llegando el defensor. Yo creía que él iba a ser de abogado. Me dijo, no, 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 no. Pero cuando el defensor fue a entrar, no lo dejaron entrar. Yo nada más dije entre mí, bueno, pues se va a armar otro lío, como el del canódromo, no. Duraron tres, dos minutos y diecisiete segundos. Pero mira, respetaron a la institución iglesia, respetaron. Sí, no, pero además, entonces él vino, él no levantó brazos ni protestó, muy ecuánime, entonces yo lo entrevisté y vinieron los otros medios, que ya habían tres en ese momento. Ah, tú entrevistaste al... O Proclaro. Ok. Y le digo, ¿y qué pasó? Dice, no, que la investigación está en curso y no me corresponde. Y yo le pregunté, defensor, ¿y qué usted hace aquí? ¿Quién lo llamó? Me dice que una vecina del territorio lo llamó y él vino a indagar porque la vecina le dijo... ¿Cuánta coincidencia de información? ¿Tú te das cuenta? ¿Cómo ir ganándose todo? ¿Quién fue? ¿Qué fue? ¿No? ¿Qué vi? ¿Qué me llamaron? ¿Qué pasé? Sí, porque el que hace de reportero y eso me tocó hoy, tiene que saber lo que pregunta y cuándo y cómo. Sí. ¿Cuándo, cómo, dónde y fue? Entonces él, evidentemente, yo vi el paralelismo. Yo lo tengo grabado eso, lo que pasa es que quiero guardar respeto por Holandito y vamos a expresar las condolencias como lo están haciendo nuestros medios, expresando el luto y con mucho respeto, ese cintillo se está pasando hoy y ese es el espíritu de don Luis García Crepo, su hijo, el administrador Francisco Lluvere y todos los miembros del canal que expresamos como grupo, multimedia, Teleradio América, las condolencias. Entonces, después de este señor, es que tengo la información de Jenny, yo cambié porque yo había dicho que era un fiscal, que te dije que llegué a, que Jenny estaba ahí por el, por su vehículo y yo veo el, el vehículo, un vehículo blanco, una jipeta ahí preciosísima, High Luz o toda esa y yo le toco un guardia. A veces se pone de fresco, propingo a que le den un boche, comandante, y el hombre donde está, dice, está ahí adentro, me dice, pero es el mismo general Ten, me dijo, sí, ah, ya cayó, entonces, yo ahí descubrí que esa era la jipeta de Ten, porque alguien me lo filtró, qué sé yo cuál es la jipeta de Ten. Bueno, adivinaste. Adiviné. Sí. Entonces, ya estaba Ten, ya estaba Jenny, pero el, el, el abogado nunca llegó, entonces, a las tres ya y pico salió, luego el sacerdote no quería, no iba a hablar, él se iba, porque la gente no conocía al sacerdote, yo sí, entonces, él se entró conmigo, porque cuando yo entré, lo vi y llamé a Dani, pero después los otros periodistas vinieron y dicen, no, 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 yo no voy a hablar con prensa, entonces, me pidió, me explicó lo que había, eso que yo generé, y se lo expliqué a los medios, y ahí pasó, ahora bien, toca a la, a la, toca a la, a la procuradora, Jenny Berenice, que fue la que sumió el caso, ah, no me ha preguntado dónde lo tienen, bueno, no, porque ya se supone que está preso, sí, pero, o detenido, mejor dicho, sí, no, se supone que eso fue en la jurisdicción del Distrito Nacional, ¿verdad? Sí, y debió haber ido al Distrito, claro, que hay una fiscal, no, el caso, está en la Procuraduría, y eso no corresponde al Distrito, sí, pero bueno, está en la Procuraduría, investigándolo, sí, Jenny Berenice, y, hay, mañana, está en el proceso, como estuve aquí tratando de ver a esta persona, evidentemente que no pude indagar bien sobre, otros detalles, pero, queremos expresarle nuestras condolencias, a su esposa, a sus hijos, el diputado, y a todas las personas que de una u otra manera, lloran su partida, al PRM, obviamente, pero, voy a hacer una sugerencia, eso sí la voy a hacer, yo no soy quien para, expresar, un mínimo, de una gota, de cuál posible causa, porque no la sé, la puedo intuir, pero si uno la puede intuir, eso es irresponsabilidad, uno decir, esta es la causa, así que le voy a sugerir, a muchas personas, y sobre todo líderes, que no estén dando, informaciones, algunas, que se están creando, porque usted no sabe la causa, pero, cuando no se sabe la causa, la especulación nace, viejo, eso es así, ese es el reporte, y espero que usted me haya entendido, lo que, sobre todas maneras, y lo que no dije, bien, mira, yo considero, vamos a hacer una pausa, y cuando regresemos, vamos a hablar, de unos agropecuarizantes, de mucha importancia, en el, lunes agropecuario, el poder de la tarde, es señor, vemos rápido, vamos. Vamos. ¡Gracias!